Más información www.microsoft.com Somos un grupo de jóvenes que luchamos porque el hombre tiene igualdad con la mujer y eso lo necesitan ustedes. ¿Qué es eso del trabajo de mujeres? ¿Ahorita tú lo haces? Ven, ven, ven. No, no. Vámonos que él no quiere. Vámonos. Ven acá loco, ¿y qué es eso de hombre joven por igualdad de género? Somos un grupo de jóvenes que luchamos porque el hombre tiene igualdad con la mujer. Tú lo que estés loco. Que tú no me crees te lo voy a expresar así. Te lo voy a expresar así. Dime cómo quieres que me eche para atrás y no ayude a las personas que no saben de igualdad. Dime cómo quieres que me eche para atrás y no ayude a las personas que no saben de igualdad. Dime cómo quieres que me eche para atrás y son pocas las personas que conocen de igualdad. Dime cómo quieres que me eche para atrás y son pocas las personas que conocen de igualdad. Dime cómo quieres que no siga para adelante compartiendo una noticia tan interesante que hasta la vida a ti puede cambiarte y en tu diario vivir. También puede ayudarte a cambiar tus acciones y tu pensamiento y a saber que las mujeres también tienen derecho a la libertad y a compartir y hacer de su futuro un hermoso porvenir. Dime cómo quieres que me eche para atrás y no ayude a las personas que no saben de igualdad. Dime cómo quieres que me eche para atrás y no ayude a las personas que no saben de igualdad. Dime cómo quieres que me eche para atrás y son pocas las personas que conocen de igualdad. Dime cómo quieres que me eche para atrás y son pocas las personas que conocen de igualdad. No me echo para atrás porque tengo que ayudar a personas como usted a que tenga que cambiar. Si te veo abajo no me siento satisfecho porque hombres y mujeres tienen el mismo derecho. Tenemos la libertad de que nos sentimos puros. Claro con visión hacia el futuro. Te lo digo de corazón porque tú eres mi hermano. Ponte en movimiento y ven a apoyarnos. No importa si soy blanco y tú eres moreno. Unidos somos fuertes y logramos nuestros sueños. Dime cómo quieres que me eche para atrás y no ayude a las personas que no saben de igualdad. Dime cómo quieres que me eche para atrás y no ayude a las personas que no saben de igualdad. Dime cómo quieres que me eche para atrás y son pocas las personas que conocen de igualdad. Muchos creen que eso es un relajo. Muchos creen que nos estamos burlando. Pero al contrario. Estamos buscando jóvenes que como nosotros quieran un mejor cambio en su vida y en su porvenir. Y tú también puedes ser un ejemplo a seguir por la sociedad y por los mayores. Y podemos procrear una familia de jóvenes con respeto y derecho mejor. Un grupo de jóvenes emprendedores. Donde niños y niñas comparten los roles. Hagan conciencia. Miren hacia el futuro. Dime cómo quieres que me eche para atrás. Hagan conciencia. Dime cómo quieres que me eche para atrás. Miren hacia el futuro. Dime cómo quieres que me eche para atrás. Jóvenes por igualdad de género. Dime cómo quieres que me eche para atrás y son pocas las personas que conocen de igualdad. Plan Internacional. Jóvenes por igualdad de género. JD. Por una mejor sociedad. W.S. Adán. El Potente. El Potente. El Poético. Nosotros si miramos hacia un futuro mejor. Donde la mujer y los hombres tengan la igualdad. Apóyanos y tú verás que tu vida cambiará. Y tú serás un ejemplo a seguir por la sociedad y todo aquel que te vea. Los jóvenes por igualdad de género. Bombi Record Studio. Nosotros si luchamos por un mejor futuro. Un maldito. 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 Gracias por ver el video